Oh, miren, seguramente ese es el ser que activó el ultra instinto aquella vez. Bueno, iré a preguntarle. Oye, tú. ¿Qué? ¿Quién eres? Bueno, eso no tiene de mucha importancia, como sea. Si te preguntas por qué no pudiste percatarte de mi ki, es porque soy un dios. Así que ni se te ocurra faltarme al respeto o te destruiré, como sea. No, 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 no. ¿Tú eres el ser que activó el ultra instinto? ¿El distinto? No, pero mi amigo sí. Con que tu amigo, ¿eh? ¿Y dónde se encuentra tu amigo? Entrenando la Tierra. Con que tu planeta Tierra. Bueno, mejor me iré, como sea. No, 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 no. ¿Qué? Diga. Quiero tener una pelea con vos. ¿Conmigo? ¿Osas desafiar a un dios de la destrucción? Bueno, como quieras. Quiero ver qué tan poderoso eres. Dime, eres un Saiyajin, ¿verdad? Sí. Bueno, ven y atácame entonces. Vamos, ven y ataca con todo tu poder. No estuvo nada mal. Bueno, gracias por la pelea. Adiós. ¿Quién eres? Soy un dios de la destrucción. ¿Por qué no pude percibir tu ki? Porque soy un dios. ¿Un dios? Así que no te metas conmigo. Te aniquilaré. Ok, ok. ¿Cómo sea? Es el Saiyajin que ha logrado transformarse en un distinto. ¿Ultra Instinct? Bueno, sí. Pero no lo he vuelto a alcanzar desde hace cinco años. Bueno, escucha, este, quiero tener una pelea conmigo porque al no sentir tu ki, bueno, tengo curiosidad de enfrentarme aquí, ¿ok? Mira que a una mirada se ha hablado de estilo un golpe. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pensiste esperando un golpe? ¿Qué, qué, 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 qué? No me daré con el tido. He estado entrenando. Oye, espera, espera. ¿Cuánto por ciento de tu poder estás usando contra mí? El 5. ¿El 5 por ciento nomás? Voy a apuntar a mi 50% ¡Máximo poder! ¡Máximo poder! ¡Incenable! ¡Por favor! ¡Sal! 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 ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Aún no me acabaste, maldito! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Ven! ¡Empieza a atacarme ya! ¡¿Cómo que vas todo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tu sabes porque escribo todo! ¡Ja! ¡Cármate! ¡Ah ! pero ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Qué pasó! Oye, ¿y hay alguna manera de que Puedes entrenar conmigo, pero nunca me has entrenado O tienes un asistente o algo así para entrenar Porque he visto un asistente por allá ¿Puedo entrenar con él? seguramente es fuerte, ¿no? Es más fuerte que tú ¿Qué verga? ¿Dijiste más fuerte que tú? Ok, ok, ok Él me entrenó ¿Me permites entrenar con él y también puedo llevar a mi amigo Fran? Se debo mucho Oye, 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 no le digas, se debo mucho Se debo mucho Puedo llevarlo si o no? Ok Bueno Muchas gracias No 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 Tengo que entrenar para derrotar a Bills Oye ¿Tú eres plan verdad? Oye ¿Por qué todos os asustan? Soy el asistente de Bills, el dios de la destrucción Ok ¿Qué quieres? El punto, quieres entrenar conmigo ya que yo soy más fuerte que el mismo Bills ¿Más fuerte? Sí, más fuerte como tú escuchaste Y por cierto, Bills está entrenando a Us, ya que yo rechace entrenarlo por ser muy estúpido como sea Vamos ¿Quieres entrenar, sí o no? Sí, por supuesto Bueno Entonces empecemos Usa tu mejor fase y empieza a atacarme Ok Vamos, cuando quieras No No Alrás huyo No No ¿Dónde estás? No Ya deja de caer en el mismo truco No rápido Oh Me lograste dar apenas un golpe Eres el primero Eres el primero Bueno, en realidad Eres el tercero que me ha logrado dar un golpe Como sea Ok, ok, ok ¿Esto es lo que tienes? ¿Esto es lo que tienes? De hecho te... De hecho te... Mira, escucha, 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 escucha Mira Tú eres muy imprudente Si sigues así, no te entrenaré Como sea, mira Yo sé que tú quieres derrotar a Bills, ¿no? Si Si Ok Yo te... Yo te ayudaré a derrotarlo pero con mi entrenamiento Como sea Vas a alcanzar una nueva fase que se llama Super Saiyajin Dios ¿Ok? ¿Qué? Si, tal como escuchaste Super Saiyajin Dios Como sea Mira Vas a... Vas a hacer todo lo que te diga, ¿ok? Estaremos aquí durante un año ¿Vale? Un año Si Un año Ya que toma tiempo alcanzar esas fases Como sea Como sea Y luego te enfrentarás a Abu ¿Vale? Como sea Como si vamos entrenando Abu Fran Siento un cambio Siento un cambio en ti Si, bueno Este es el Super Saiyajin fase 4 Pero... ¿Te gusta? Bueno... Si Si Es que... Mira, ya me he acostumbrado a tenerlo Por mucho tiempo Y de hecho Ahora ya puedo dominarlo y transformarme cuando quiera Pero bueno, como sea Eh... Bueno... Mira... Espero que hayas aumentado tu poder en todo este año que ha pasado, ¿no? Es que si es el Super Saiyajin... No puedo sentir Tupi, pero siento una gran... Presión Siento como... Como el mundo creado por Vince... Tiembla Tiembla Bueno... ¡No! 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok Mira Este es el máximo poder de Super Saiyajin 4 ¡No! 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 Espero que se.. ¡Haya valido la peda! ¡No! 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 Vamos Ven cuando quieras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!